¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Joel Vaid y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un sonido muy clásico que son los órganos de tubos que suenan más o menos como esto. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Si quieren descargar este sonido se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y si quieren dejarme sus sugerencias para futuros martes de diseño de sonido quédense hasta el final del video para que les explique cómo hacerlo. Vamos a ver cómo se hace. Primero lo tenemos aquí con el 3X Oscillator. Es bastante simple. Realmente pueden utilizar cualquier sintetizador que ustedes quieran siempre y cuando tenga ondas triangulares. Muy bien. Vamos a ver entonces este sonido. Esto es lo más básico y vamos a ponerlo también así. Y como pueden ver es una onda triangular. Muy bien. Ahí está. Y lo que vamos a ver ahora es que si yo voy sumándole más ondas triangulares como pueden ver tengo esta onda triangular pero esta está una octava por debajo. Muy bien. El sonido se engrosa un poco más. Y también estoy utilizando el tercer oscilador como amplitud modulada. Solamente para darle unos cuantos armónicos más. Para que tenga más brillo. Pero como pueden ver no hay desafinación. Todo está justamente en el centro. No estoy moviendo nada más. Solamente son esas combinaciones de ondas triangulares. Luego para el envolvente de volumen tenemos un ataque ligero. No queremos que sea instantáneo para evitar que suene como plug. Y es que este tipo de sonidos funcionaban por viento con aire. Entonces tenían un poquito de ataque antes de comenzar. Como pueden ver también tiene aquí una caída corta. El sustain se queda prácticamente arriba. Y un poquito de release también para que no desaparezca tan de golpe. Muy bien. Y otra cosa importante. Vamos a aplicar un filtro paso banda. Normalmente utilizamos por ejemplo el paso alto o el paso bajo. Pero para esto necesitamos un filtro paso banda. Y como pueden ver aquí dependiendo de las notas que nosotros vayamos a utilizar vamos a ir aquí a la pestaña de misceláneos. Vamos a utilizar el keyboard tracking o lo que es lo mismo el keyboard mapping. Esto significa que dependiendo de la nota que yo estoy oprimiendo por ejemplo si me voy a notas más altas voy a mover el corte del filtro hacia arriba y si oprimo notas más graves el filtro va bajando. Va siguiendo la nota que yo oprima. Eso es bastante importante. Y con eso ya tenemos el sonido prácticamente terminado. Vamos a ir nada más aquí al mezclador. Vamos a ver que tengo un poquito de distorsión. Le ponemos un poquito de reverberación aquí le pueden dar si quieren un wet más alto pero el tiempo de caída tiene que ser ligeramente más corto. Y solamente estoy utilizando aquí este compresor porque justamente aquí para esta sección hacía un acorde muy grande y se salía de controlar el volumen. Muy bien pero eso es opcional no es completamente necesario. Y como pueden ver es bastante fácil pero vamos a hacerlo ahora con otro sintetizador con citrus para que vean cómo lo pueden replicar en otro sintetizador. Tenemos aquí citrus abierto y como pueden ver es exactamente la misma filosofía. Vuelvo a tener aquí una onda triangular en el operador número 1 está en esta octava. Luego tenemos el operador 2 también es una onda triangular una octava por debajo y tenemos el operador 3 que está una octava por arriba del operador original. Muy bien esos son los cambios nada más que estamos haciendo y eso lo vamos a mandar todo hacia el filtro número 1 pero el 3 no lo estoy utilizando para escucharlo sino como fuente de modulación como pueden ver aquí me sirve para dar un poco más de armónicos muy bien utilizando la amplitud modulada para el operador número 1 aquí pues aprovechando la potencia que tiene citrus podrían darle un poquito de unísono si es que quieren que suene como un poco más abierto en estéreo lo mandamos al filtro número 1 como pueden ver aquí también antes de llegar al filtro las envolventes tienen ese poco de ataque muy bien y si quieren le pueden dar un toquecito de ruido blanco una cosa de nada luego en el filtro número 1 volvemos a tener el filtro paso banda como pueden ver tiene un poquito de ataque tenemos también el corte del filtro que va siguiendo esta nota si oprimen una nota alta el filtro se sube si oprimen una nota más grave el filtro baja muy bien y ya nada más lo vuelvo a mandar en el canal número 1 donde tengo los mismos efectos de la reverberación la distorsión muy bien así que ahí lo tienen con citros ahora vamos a ver cómo se hace con vital para vital vamos a seguir la misma filosofía y esto es siempre lo que me interesa que ustedes aprendan de estos videos no que sigan las recetas paso a paso y que si tienen otro sintetizador ya no sepan cómo se hace sino que tengan la idea central de cómo se hacen los sonidos para que ustedes lo puedan implementar en cualquier sintetizador de cualquier do en FL Mobile en Ableton en Cubase donde ustedes quieran siempre que entiendan la filosofía la idea central y vamos a ver que funciona exactamente igual tengo aquí voy a apagar nada más los efectos muy bien y lo que tengo acá son otra vez ondas triangulares ok aquí está una onda triangular luego tengo otra onda triangular que está por arriba y esta que está dos octavas más por arriba pero está modulando al operador 1 por eso pueden ver aquí la modulación RM que la está recibiendo desde el 3 si le quieren dar más cuerpo lo pueden poner este una octava por debajo lo estoy pandando todos hacia el filtro número 1 en el filtro número 1 otra vez tengo aquí el filtro paso banda que está siendo modulado por las notas tiene un poco de distorsión y también estamos dando algo de ataque aquí en el volumen luego nos vamos a la parte de efectos estoy aplicando un poquito de distorsión para hacer que se vuelva más brillante el sonido aplico compresión multibanda y le ponemos la reverberación si quieren le pueden poner un poquito nada más de unísono con una desafinación muy muy suave ok tal vez se me pasó la mano menos voces solo si quieren un poquito más de estéreo en el sonido pero normalmente no es necesario normalmente con la reverberación es más que suficiente muy bien ahí lo tienen si lo quieren descargar los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción en el comentario fijado y si quieren aprender a utilizar vital que es gratuito y el curso es también gratuito y completito lo pueden ver por aquí arriba a la derecha para que aprendan a sacarle el máximo provecho a este poderoso sintetizador muy bien si me quieren dejar sus sugerencias para futuros martes de diseño de sonido lo único que tienen que hacer es dejarme un comentario en la parte de aquí abajo diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga pongan el link de youtube y el marcador de tiempo de esa manera voy a poder escuchar claramente cuál es el sonido que quieren que haga si ya hice algo parecido te voy a dejar el enlace o una descripción corta de cómo se hace ese sonido y si no lo he hecho y el sonido está interesante lo tomaré en cuenta para futuros martes de diseño de sonido gracias por haberme acompañado hasta el final del video en un momento escucharás una de mis canciones y nos vemos en la próxima chau